La Policía Fiscal y Aduanera Polfa incautó más de 200 kilogramos de carne de contrabando en la capital araucana. Este operativo se llevó a cabo en el sector de la Mediagua. Noticias de la Lupa Araucana dialogó con la Unidad Administrativa Especial de Salud para conocer el procedimiento que se debe hacer con esta carne. La Policía Fiscal y Aduanera Polfa incautó más de 200 kilogramos de carne de contrabando en el sector del Malecón, en el municipio de Arauca. La Unidad Administrativa Especial de Salud explicó cuál es el procedimiento para la destrucción. Básicamente lo que se hace es un procedimiento de destrucción y de naturalización. Esto se realiza allí en el cooker, en el frigo matadero, en el horno. Para eso la autoridad competente que hizo el decomiso, en ese caso ayer era de la Polfa. Ellos pues mirando que es carne de contrabando, pues inmediatamente proceden a desnaturalizarla porque no conocen o se desconoce su procedimiento. No hay forma de hacerle un seguimiento a la carne porque no es del frigo matadero. Entonces se procede a destruir, a desnaturalizar. Ellos envían sus evidencias aquí a la Unidad de Salud y obviamente pues se certifica que fue un procedimiento acorde. En este caso nosotros por lo general actuamos como peritos, pero cuando es carne de contrabando ellos pueden actuar directamente por código de policía y proceder al decomiso. El ingeniero de alimentos y funcionario de la Unidad de Salud de Arauca, Carlos Sierra, dijo que la carne incautada de contrabando, las autoridades tienen que destruirla. Sí señor, siempre se ha trabajado con la Polfa, con carabineros, con la Armada, con el Ejército, porque ellos pues el compromiso de ellos o el deber de ellos es proteger la ciudadanía. Entonces ellos hacen los decomisos, nosotros actuamos como peritos cuando por decir algo, por cadena de frío o por estas cuestiones, pues damos un concepto de no acto para consumo humano y se debe desnaturalizar esa carne. Repito, cuando es de contrabando, que está prácticamente comprobado que esa que se decomisó ayer a orillas del río era de contrabando, pues hay que destruirla inmediatamente. Ahora hay operativos nuestros que estamos haciendo ahorita para el cumplimiento del 1500, nosotros pedimos ayuda de la policía para ir y decomisar. Ya decomisamos por cuestiones sanitarias, que hay contaminación cruzada, que no se garantiza la red de frío, que se desconoce su procedencia. Es decir, si no cumplen con las diferentes normas sanitarias que aplican al decreto 1500, pues procedemos también a decomisarla y luego pues en compañía de la policía la llevamos también al frigomataero y la destruimos. La Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca le hizo un llamado a la comunidad para que compren la carne en sitios autorizados. Por supuesto, comprar en sitios autorizados, que ellos sepan, que tengan pleno conocimiento de que en ese expendio, de que en esa fama les venden producto que realmente les va a garantizar la inocuidad, producto que de pronto no es de contrabando, ni sacrificado ilegalmente, ni sacrificado clandestinamente, sino que proviene de una planta de beneficio aprobada por el INVIMA. En este caso aquí la del municipio de Arauca, que es para territorio nacional, y la del municipio de Saravena, que es para consumo local y se puede vender en todo el departamento. Pero si no proviene de ninguna de esas dos, pues mejor abstenerse de no comprarla. En los próximos días se conocerán qué carnicerías quedarán habilitadas en el municipio de Arauca, siempre y cuando cumplan con el decreto 1500. Nosotros estamos iniciando nuevamente operativos en las diferentes carnicerías. Entonces, hemos estado ahorita hablando con ellos, muchos están metiendo en el cuento y están entrando a acomodar, están entrando al cumplimiento de lo que les toca hacer para proceder a certificarlas. Igualmente se les va a informar a la ciudadanía después del mes de febrero, en marzo, que ya hemos terminado todo este trabajo, informarles qué carnicerías van a quedar aprobadas. Es decir, aquellas que se visitan, que tienen la aprobación de la unidad de salud y que uno sabe que cumple con unas medidas sanitarias. Las que no tengan esta aprobación, pues son ilegales y van a ser cerradas. Y si no están cerradas y están operando ilegalmente, pues lo mejor es que la ciudadanía no les compre.